Estoy buscando lirios de fuego Estoy buscando razones de peso Estoy buscando dientes de dragón Estoy buscando tuercas sagradas Que eligen sin basarse en nada Estoy buscando dientes de dragón Estoy buscando todos los motivos Porque llueve sangre en el río Estoy sacando al cielo los colores Hoy ha muerto la inocencia entre las flores Estoy buscando pistas en nazca Estoy buscando huellas bien claras Estoy buscando dientes de dragón Estoy buscando y no encuentro nada Solo vergüenza en todas las playas Estoy buscando dientes de dragón Estoy buscando todos los motivos Porque llueve sangre en el río Estoy sacando al cielo los colores Estoy sacando al cielo los colores Hoy ha muerto la inocencia entre las flores Estoy buscando la inocencia entre las flores Estoy buscando todos los motivos Estoy buscando todos los motivos Hoy ha muerto la inocencia entre las flores Hoy ha muerto la inocencia entre las flores Hoy ha muerto la inocencia entre las flores